Cómo hacer un super soldado en Worldbox. Si tus soldados son muy débiles, te tengo la solución. Si tus soldados son muy débiles, te tengo la solución. Puedes tener un soldado como este, ahora explico cómo. Pues tienes que crear un nuevo mundo. Después spawnear varios humanos, hasta que salga uno gigante. Y a este gigante lo haremos inmortal, tirándole rayos hasta que sea inmortal y esté recargado. Si el tuyo no se hace inmortal a la primera, tirale varios rayos hasta que lo sea, y curalo con lluvia de sangre para que no se muera. Después llevaremos a nuestro soldado con el imán hacia una isla, y este hará un pueblo. Después de un tiempo el pueblo podría verse así. Las capacidades diplomáticas de nuestros soldados subirán con el tiempo, esto hará que sea un rey, mientras sea de los más altos con esta capacidad, se hará rey. Después de muchos años tendrá esta armadura, la más fuerte del juego. Ahora lo enfrentaremos contra un nigromante. Después con un rey de otro reino. El enfrentamiento contra el rey y el nigromante, le dará los rasgos de mata reyes y mata magos. Cabe decir que para que pelee con otro rey, puedes poner su reino en guerra con otro, y llevarte el rey de ese reino enemigo hacia la batalla con tu rey super soldado. Ahora lo pondremos a pelear con osos. Así quedó mi rey super soldado, seguro el tuyo también quedó genial, esto funciona en cualquier criatura aunque te recomiendo más en los enanos. Esto fue todo, recuerda que esto puede llevar tiempo y varios intentos, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!